Hola, hola. ¿Cómo están? Les saludo desde Ecuador, en América del Sur, donde he vivido durante muchas décadas. Adoro la comida. Me encanta la comida. Me encanta cultivarlo, cocinarlo, comerlo, compartirlo y capacitar a gente para que coman de una forma rica y saludable. Aquí es donde siempre traigo a los turistas para que hagan compras y prueben las frutas, como la pitahaya, el taxo que es parte de la familia de los passion fruits. Aquí hay muchas frutas que son realmente del subtropical que no encuentras por otros lados. Este es chirimoya. Aquí tenemos todos los plátanos. Sí sabemos que Ecuador es famosísimo por una variedad de plátano que exportan, o tal vez dos. Pero aquí tenemos el gusto de comer de muchas variedades. Algunos de esos se cocinan. Esos dos no se come crudo. Se come cocido, frito, asado. También aquí tenemos rosaditos. Eso se llama orrito. Little gold. Y esos tienen sabor casi a manzana. Manzana pero en forma de plátano. Bueno, creo que Ecuador es uno de los pocos países que utiliza tanto el plátano en una variedad de preparación. Hola, señorita. ¿Cómo ha pasado? ¿Cómo está? Bien, bien, bien. Como siempre vengo para comprar mis granos tiernos. Hablando usted. Ecuador es famosa por los granos frescos. Cosas que en otros países se comen más secos, ¿no? Eso le llamamos chocos. Y es nuestra variedad de maíz. Este es otra cosa que me encanta. Esos se llaman chocos. Es una variedad de lupino que se puede comer. Siempre está crocantito. Aun si es que la cocina larga, larga, queda crocantito, ¿no? Aquí tenemos habas, que es como, en inglés es la fava bean, ¿no? Aquí tenemos el frijol tierno. Lindo está, ¿no? Fresquito. Y aquí otra variedad de frijol. Aquí comemos muchos granos frescos, tiernos. Este es uno de mis platos preferidos en Ecuador. Este es albacore, albacore de nuestros mares ecuatorianos. Bendicioso. Cocido. Abajo en el plato siempre ponen yuca. Yuca es una raíz que tiene fibra. Y esa fibra nos ayuda en la digestión. Además es delicioso. El encebollado siempre le ponen cebollas rojas encima y herbitas bastante picadas, frescas. Y se le sirve con canguiri. En Ecuador decimos canguiri. Y con chifles. Vea qué bello que es este chifle. Se le puede ver transparente. Y como a mí me gusta con picante, le pongo nuestro ají, que es molido el ají. Pero también con una fruta que tenemos en abundancia acá. Que ni en Perú ni en Bolivia conocen mucho. Cambió en Ecuador. Utilizamos mucho el tomate de árbol. Y le pongamos casi siempre en nuestra salsa de ají. Soy nutricionista en salud pública para justificar mi pasión por la comida. Mi orientación espiritual se basa en comida. Y su abundancia en la tierra. Nuestra casa común. Creé con gente de visión Fuegos. Una organización sin fines de lucro donde la comida sirva como agente de cambio social. Estamos iniciando en Manaví, la provincia del Ecuador con tradiciones culinarias estupendas. Seguimos cocinando juntos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!